Nosotros, como decís vos, en su momento, por herencia, cuando el intendente se fue a Lenosa, yo heredé por allá por enero del 2020, heredé justamente la intendencia. Al muy poquito tiempo nos quedó lo que es la pandemia, una epidemia mundial, en donde en ese momento, a ver, nadie sabíamos cómo se iba a solucionar el problema, donde todos los pronósticos de Concordia, por todos estos porcentajes negativos que tenemos en la ciudad, realmente el diagnóstico era muy malo para la ciudad. Y allí hicimos un trabajo importante, donde nos reunimos con distintos actores de la salud, profesionales de la salud, tanto provinciales como municipales, y también después hicimos una vacunación que fue modelo en toda la provincia de Entre Ríos y fue muy importante. Todo eso nos dejó, a ver, justamente con el resultado que en porcentaje de cantidad de contagios que tuvimos en Concordia en ese momento y que con respecto a la población fue el más bajo de la provincia y uno de los más bajos del país. Estuvimos dos años y siete meses, pero nos quedaron muchas cosas por hacer y justamente por cosas que queríamos hacer por la ciudad. Y bueno, esas fueron las ganas que nos quedaron a justamente ser candidato a Concordia. Si no tiene el apoyo del sector público, el sector privado solo no lo va a hacer. Y el público solo tampoco. Acá tiene que haber un trabajo en conjunto entre ambas partes. ¿Cómo ves la municipalidad en la cantidad de empleados? ¿Tiene la cantidad que tiene que tener? ¿Tendría que tener menos? ¿Tendría que tener...?